¿Quieres jugar con todos tus amigos? En la descripción la página de servers más barata con el código de descuento handy. Chirini chichirum. En el video. Bueno, pues, ¡Hola a todos, que también los que soy Jaiar y estamos en mi canal en una nueva video de vuelta en Surbimo. En el primer video que ha sacado la botanda de likes, así que os he dado los 3.000 likes en este video, chicos. Y hoy os traigo algo super épico. Antes de comenzar, tenéis que iros a la descripción con el código de descuento handy. Y para, bueno, para comprar algún jueguito barato y algún código live, como OPSN o Xbox Live. Y ya dicho esto, creo que también se puede abrir cajas de CSGO y todas esas cosas. Así que miradlo porque no tiene experiencia, ¿de acuerdo? Y chicos, hoy estamos en Cold Tyga Hills Bueno, Cold Tyga por aquí Cold Tyga M por aquí Están todos los tres biomas estos por aquí Y por aquí, bueno, no he presentado Estamos con Mine y con Titus, perdón Ah, hola, hola, hola Es que me venía arriba con lo que vamos a hacer hoy Me venía tan arriba, estoy tan emocionado Que se me ha olvidado de otro, lo siento chicos, de verdad No era mi intención Y ahora sí, chicos Estamos por estos Alare, porque realmente Vamos a spawnear Al épico y legendario Regigigas Legendario al cual nadie tiene Sí o sí, necesitamos a Regi Ice, Registel Y Regirock, ya sabéis que los pillamos Ayer, si no habéis visto el vídeo donde pillamos a Registel Y a Regirock, deberíais ver El vídeo de Titus, que tendréis en su canal en la descripción Igual que el de Mine, ¿de acuerdo? Pasáis y podéis verlo Entonces, como veis estamos en Cold Tyga Heroes Por aquí está Cold Tyga y por aquí está Cold Tyga M, o por aquí, no sé por dónde exactamente Pero nos valen los tres Biomas, ya que están los tres juntos Realmente nos valen, ¿de acuerdo? Eh, necesitamos a Regi Ice, Registel y Regirock Entonces, una vez hecho de día, chicos Realmente vamos a tener que esperar a que se haga un poco más de noche Realmente voy a hacer Time Set Eh, voy a poner Diez mil Joder Un poquito más, quizá Con poner Night o Date, vale, eh Ya, no, pero es que no puede Así, vale, así, así Es que no quiero que... no puede ser de noche ni de día Tiene que ser, eh... es como noche, pero sin ser noche Ah, es que al anochecer y al amanecer Eso, pues eso El quinto día, al alba, mírales Vale, con lo cual, os necesito a los tres aquí ¿Dónde estáis, amigos? Yo me he perdido, o sea Yo me he echado aquí contigo y... vale, te veo Me he caído de la montaña Vale, a ti todo lo veo, no lo animo a Mine Yo no sé dónde estoy Mine he echado ahora mismo en el mapa de Surviland Casi Vale, quedamos en algún lugar Donde podamos reconocerlo ¿Dónde está el iglú? ¿El iglú? Hacia allí Vamos a por el iglú Vamos a por el iglú Ahora jugando a Mine dice, no sé dónde está el iglú, chicos Pues más o menos Amigo, sí, el iglú Bueno, vamos a buscarlo Tengo el sentido de la orientación en el cura Pero vamos a buscarlo ¡Hasta la madre! Se cree hardy o algo A ver que Tito también está perdido Tito es el que sabe dónde está, ¿sabes? No, estoy detrás tuya Yo es que no sé dónde está, mira, veo a Mine ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, aquí está el iglú ¡Vamos! Si Mine está en el iglú, casi ¡MINE! Vale, yo voy a hacer un poco de día y tal Porque si no, no vamos a hacerlo Bueno, día no es En plan, a la nochecer Vale, estamos en Call Tyga Venid aquí, chicos Estamos aquí Vale RegiWise Registele Y Regirock Vale, ahora hay que hacer el ritual Venga ¿Cuál? Esto es un poco extraño Realmente simplemente estamos esperando a que se haga de noche, ¿no? Pero es para hacer un ritual Va a hacer el giga Para hacer un rato Vale, hay que hacer la canción ¿Tú no aparece, droncon? ¿Tú no aparece, droncon? No aparece, tío No aparece, tío No aparece, tío ¿Tú no aparece, tío? Lloro en ese así o algo, tío No sé Tío, ¿y eso de ahí atrás qué es? ¿Qué? ¡Hostias! Ah, ese, ese ¿Esto qué es? No sé ¿Quién le está pegando puñetazo a algo? ¿A qué era eso? ¿Qué cojones? ¿Es esto, no? ¿Rigis Gigas? Ni idea ¿Tú sabrás que lo ha capturado? ¿Qué cojones? ¿What the fuck? A ver Lo tengo que tener en el PC entonces, ¿no? Es decir Supongo A ver, uno, dos, tres Y cogemos al nuevo Pokémon que hemos pillado, chicos Tengo aquí Tengo un Pokémon legendario aquí, tío Que no están en su sitio Pero Pero Lo que acaba de capturar, ¿qué? Es un Rigis Gigas Ah, o sea, ¿qué era el que querías? Era el que queríamos spawnear con nuestros cantos ¡Toma! ¡Ay, la madre! ¡Mirad qué bonito! ¡Oh! A ver Pues entonces es verdad que hay que Hostia, es verdad que hay que poner los tres Claro Si no, no funcionaría Pues ha sido muy raro todo ¡Qué guapo, tío! Es súper guapo, tío Pero no lo puedo montar Tiene como botones ahí, ¿no? Sí Y no tiene cara Es un poco... No tiene cara, no tiene face Es Lenderman Amigo Amigo Hola ¡SKEMON! ¿Eh? ¿Qué están hablando con un Pokémon? De tanto cantar se le ha ido la cabeza Amigo ¡Oye! Tú, tío, que es tope de raro Pero dile algo, ¿no? Que parece que tiene césped en los hombros, tú Pero que no tiene cara, tío No Por eso te haces mal rollo ¿Qué pasa? Está bien, Rilliga, ¿quieres que hablemos? Lo que ha sido un tope raro aquí cantando Y no tenemos cuenta ni nada Es verdad, tío Y si le pego un martillazo, tío Igual lo mato Pues no lo mate ¿Qué? Por la potra que has tenido de pillarnos A ver, potra no Estaba todo pensado y calculado Sabíamos que con esa canción iba a salir Ah Yo no También hay que asumir que llevamos media hora cantando ¿Qué coño es esto? No sé, pero yo tengo que hacer ¿Hay un barote de cristal aquí? ¿Cómo? No sé Hay un barote de cristal Tengo que hacer un wonder trade Porque si no luego la gente me mata Casi tiro el micro No sé si lo habéis notado Sí Se ha escuchado un poco La hostia, ¿no? Un poquito ahí de... ¿Qué ha pasado? A ver, wonder trade Eh... Cuatro Con... Firmar, chicas ¿Qué creéis que me ha tocado? Santa mierda Un PJ A ver, tampoco Te pago hasta abajo, ¿sabes? Ah, pues yo iba a decir un Caterpie Así que... Eso, mató Ay, qué guay Eso es que es un Caterpie Es una foca, pero de hielo, ¿no? Eso es que es un Caterpie Ah, no, yo es que no lo veo Estoy buscando un relleguice ¿Otro? No, el otro El que me falta a mí Pues este tiene que salir por aquí Porque ahí me salió en Ice Plains No sé qué, ¿no? ¿Cuál es lo que era? Ice Plains ¿Mountains? Pues eso Pues ahí me salió Estas son las piedras para evolucionar a Ivy, ¿no? Sí, pero joder Que ascomidad que nieve Te lo juro, ¿eh? Sí, está nevando Máximo Yo lo he quitado Si no se ve muy feo Parece que he hecho Wondertrade sin querer No era todo lo que da un juego Wondertrade 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 A ver Aquí, escúchame Estamos haciendo... El vídeo se supone que está dedicado a este bicho Y estamos haciendo cosas que realmente No están siendo dedicadas a este bicho Entonces, ¿qué hacemos con este bicho? Yo quiero una pelea o algo ¿A quién me da pelea? Tío, claro, no me rellentas ¿Qué nivel es? Tío, tiene 3 de ojo Va, yo tiro a mi Raiku Ostras Ahí la madre Dale, Durum Aceptar Dale, Durum Ostras ¿Qué te pones? Tiene Calzazofen Vesta Guardia ¿Qué es esto, tío? No sé Ah, pues es como un guardia de... De Vesta, ¿no? Claro Tiene sentido aquello que habéis dicho, ¿eh? Sí Tiene puño hielo Pero tampoco hace aquí mucho... Y Calzofen ¡Chipazo! ¡Oba! ¡Qué hostia mía ha metido! ¿Lo ha matado? Eh... Paranormal ¡Oba! Está a punto está ¡Uy, Dios! Que me ha reventado No lo he visto ¡Chipazo! ¡Ostras, Pedrín! ¡Oba! Me lo he cargado ¡No, no! ¡Dios! Nivel 100 ¿Qué es esto, Hardy? No te lo has cargado Lo he cambiado Hardy, pero... ¡Hala! ¡Eso es trampa! ¿Qué no querías perderlo? ¡Vamos con Raikou! Tú, tío, que me revientas, ¿eh? Que mi Pokémon Sol... A ver, yo voy a cambiarlo A ver, Rijigigas ¡Sal! ¡Sí, ahora! ¡No! Después de matarme al mío ¡Qué cabrón! Ahí está Hardy acaba de conseguir el último legendario y vine todavía buscando el primero ¡No, yo lo tengo! ¡Tengo Raikou! ¡Claro! ¡Uno y el todo! Yo tengo todo el legendario ya Tío, la acabo de liar Le he dado a la mochila y ahora no se sale de la mochila Ah, tiene que quitar el juego ¡Ayó! ¡Se va a joder! ¡Tío, joder! A ver, voy a hacer... ¿Cómo era? ¡Pokegeal! Ahí está ¡Madre mía, chaval! Ya tengo a mi Pokémon curado ¿Y si le tiro contra la piedra evoluciona? Sí, o se da... O se encuerna y se parte la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero ese evoluciona más? Pues no creo Pero yo qué sé Era por intentarlo Imagínate que cuela ¿Te imaginas que es el nuevo Pokémon que aún no existe, ¿sabes? Sí, tal cual, ¿eh? ¡Papá! Sale ahí un... ¿Qué haces, idiota? Y ha roto la esta, tío No he hecho nada Ha roto la piedra, tío Ah, no, es el Pokémon que le ha dado con la piedra Ojalá me salga Reciais y lo pille con una Ultra Wall, tío, la primera No, porque me va a salir a mí No, me va a salir a ti No, una ponza No, no dejaría a ti ¿Eh? Jardy, una señora del Team Rocket Una señora del Team Rocket ¡El Team Rocket despega de nuevo! A ver, negra ¿Queréis problemas? Escuchad nuestro lema Para proteger el mundo de la devastación Para unir a todo el mundo en una sola nación Jessy James James El Team Rocket Despega la velocidad de la luz ¿Tu tío dónde habéis ido? Preparados para luchar Miau, bien dicho No te tragabas la serie, ¿no? Yo, guau, a todos los días Y me sigo tragando, de hecho Siendo Pokémon X e Y, tío ¿Dónde estáis? ¿Yo? Sí Volando ¡Eh! La mierda, me he cagao ¡Mine! Bueno, pues nada Dime Tú gana me prime Ya lo sabéis ¡Qué guay! Ese bicho es súper raro Está súper nice Ah, que no sé Tío, hay un bicho aquí todo hardcore ¿Cuál? No se da un redgeais ¿Y si lo veis? ¿Qué pasa? Porque lo estoy buscando Pues no está No Es que me ha salido un mensajito Estoy viendo a Mia tirando Ultra Balls al cielo Porque sí No sé qué hace Es que hay un bicho volador ¡Tú guapo! Ah, son pájaros Son pájaros Ah, que este Pokémon ¿De quién es? ¿Dónde? Me llevo tirando media Ultra Balls Tío, es que no veía la persona ¿Sabes? Y yo digo Lola Y un Pokémon ¡Tú guapo aquí arriba! ¿Qué es esto? Voy con un Metagross Y digo ¿Qué hace? Yo lo quería Oye, ha sido bueno Ha estado nice En fin, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Espero que os voy a chacar El botón de likes El estatito por aquí Saltando como un loco Un lobo ¡Oh! Míralo ¡Oh! ¡Un ovni! ¡Un ovni! Y nada, chicos ¡Usa a todo el mundo! Y nos vemos En el próximo ¡Woohoo! ¡Adiós!